Chao Venga, chao, besitos Chao, chao, chao ¡Rolli! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Meterme igual un poco ¿Te vas a meter tú también? Pues no lo sé ¿Te ayudo a hacer un poco del barco? Lo mismo te hago hostellito, eh No, entonces si te vas tú, me voy yo No Pues entonces si te vas tú, no me voy yo Ale No Pues si me voy yo, te hago hostellito No, pues si te vas tú Me voy yo ¿Nos metemos los dos, aunque sea un ratito? No Ale, si te vas tú, me voy yo No, no, pero es que si te vas tú O sea, si tú te vas Voy a ver un trailer de una cosa y voy, ¿vale? ¿A piratas? Entro a piratas un ratillo, sí, va No, mentira, mentira No vas, no vas Te lo prometo, que en serio, de verdad Hasta que no te metas tú, no me meto yo Te vas a ir porque eres una rata Que no, que no ¿Quieres ver el trailer conmigo? ¿De qué? Es del Riders Republic este ¿Eh? Han sacado un trailer de personalización El juego que tengo ganas de jugar de Ubisoft Que es de bicicletas Ah, y ese El que tenía también para ir a hacer eso ¿No o oído de eso? Ponlo al 00, ponlo al 00 Que quiero verlo Que ha salido un trailer de personalización Tío, a las 3 de la mañana va a salir el puto trailer de Spiderman Tío, yo quería verlo Sí, pero era el martes Ed y el martes Bye Bye ...